¿Qué pasó aquí por la oficina y el buenos bus? Es correcto, Pantera. Hay disculpas ahí por que se me chispoteó y otro 28. No, nada, todo tranquilín, todo tranquilín. Aquí estábamos hace rato con el Dani también. Más que nos ocupamos por acá y ya ahorita volvemos a desocupar un tantito y ya venimos aquí a apagarle el changarro para irnos a dormir también. Y ya nos vemos que trae guerra, tranquila, en la frescura. No, 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 no. ¿Veis? ¿Veis? No, en tanto dilecho. Ah, por acá. ¿Veis? 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 De repente... ...haciendo cosas... ...así me hacerás... ...no te... ...llovió para el controlador? ¿Veis? 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 Buenas noches, hombre. Bueno, buenos días ya. ¿Veis? 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 Este... ¿Está bien usted? Ah, Martín. Es que fui por una chévere. Bueno, a ver si era... ...el... ...Whiskey Charlie... ...a desaguarro porque vi... ...y los perrillos que quitaban... ...por los trenos... ...me echan... ...y hasta acá... ...y todo, nomás que se me andaba... ...por eso... ...no así todo. Se me reseco... ...y un feo de garganta... ...y después de tos y tos... ...en un gachu. ¿Veis? 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 Sí... Es una hecha... ...se me hace que... ...yo creo... ...me había pasado una... ...ya ves que tal... ...me etiqueta así como... ...simulando el color... ...de aluminio... ...se me hace que un pedacillo... ...se me ha adherido... ...híjole... ...de la negra modelo... Ah, sí, sí, yo en arriba, sí, algo de aluminio. De repente alguna... ...deción de amigo mío, alguna esquina ahí de aluminio. Ah, sí, ¿qué entiendo? Pues no me tiro con eso. Déjame pagar el deslito de este rollo, no hay allí, aquí está de volar. Eh, hijo, tengo que pagar dinero, soy tío Cochabana. ¿Qué es esto? Oye, pues este... He estado aquí y yo poniendo música, tiene cumbia, ¿de él? Me recuerda hacer las tonaques que yo piloto-tototote. Aquí en la frecuencia. Yo estaba aquí en la casa, jajaja. Si yo llegué también a la rola... ...dónde está mi disco duro, que me lo pases... ...lo estaba en un briste. Yo ahí te encargo Cuca la Loca, porque tú la tienes en disco. Vamos a continuar un programa para pasarla... ...a MP3. Que la tiene en... en acetato. Ah, si me había comentado. Oye, ¿qué dices, Sofilote? Propúselo de la frecuencia. Es que solamente estoy hablando de que hace como dos, tres meses... ...la 455 en Uruguay. Pero eso escasamente es lo que ya lee. Y vamos que yo ando siempre chapulineando todas las frecuencias... ...y no rara vez que luego quede. No, 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 señor. Es que cuando voy con su esposa ahí como que le dice... ...él no está tratando por el radio, así le partí de la señora. Aunque creo que ya está agarrando mala onda. Tiene buena onda por este calido. Buena onda. Pero es que es que él es bien distraído, ¿sí? Yo yo... Picharrito. 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 Empel victory. Picharrito. Gracias por ver el video.